Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos la primera película donde apareció el payaso Art, el de Terrifier, así que hoy hablaremos de... All Hallows Eve, o la víspera de Halloween. Deeeentro vídeo. Estamos en Halloween, donde un par de chavales están viendo la noche de los muertos vivientes, y la niñera les dice que tienen que tallar la calabaza, pero antes, Timmy revisa su bolsa de dulces y encuentra una misteriosa cinta de vídeo. Lo peor de todo es que el del flequillo no sabe quién puso la cinta ahí. Hombre, no sé, yo creo que es lo bastante grande como para no darse cuenta de que lo metieron en la bolsa, ¿no? Total, que Timmy intenta ponerla, pero la niñera se la quita, porque vete a saber qué será lo que haya grabado en ella. Entonces Tia le dice a la niñera que en internet ven cosas peores. Pero vamos a ver, ¿en qué año estamos? La película sabemos que es de 2013. ¿Quién demonios tiene un vídeo VHS en el salón de su casa en plena era de internet? ¡Eh, Canal Random, yo todavía tengo un VHS en mi casa! Claro que sí, y lo utilizas para guardar los discos de 3 y medio, ¿verdad? Venga, campeón. En fin, que consiguen convencer a la niñera. Pero, para asegurarse de que no hay nada raro, le pide a estos dos que se vayan. Así que reproduce la cinta y sale... Un momento amigos, porque antes de seguir tenemos que darle las gracias a Star Trek Fleet Command por patrocinar el vídeo de hoy. Star Trek Fleet Command es un juego para móviles free to play, disponible para iOS, Android y Windows. Un juego de mundo abierto y estrategia MMO, el cual puedes descargar utilizando el link de la descripción o el QR que verás ahora en pantalla. Aquí podéis ver todas las cosas que se pueden construir, los recursos que podemos ir adquiriendo y las mejoras que tendremos disponibles para mejorar nuestra base y nuestras naves. Finalmente ha llegado la tripulación de Espacio Profundo 9. Explora la galaxia junto a Benjamin Sisko, Kiran Eris y Miles O'Brien con nuevas misiones que siguen la narrativa favorita de los fanáticos de Espacio Profundo 9. El enfoque principal de la tripulación será la capacidad de supervivencia de la nave en caso de daño. Esta nueva actualización ofrece mejoras en el sistema de alianzas para mejorar la colaboración, ya que dentro de la misma podremos trabajar junto a nuestros compañeros para construir una base estelar. De esa manera podremos tomar el control de objetos celestiales, nuevos recursos del sistema. Además tendremos la oportunidad de trabajar juntos para defender la base de nuestros enemigos. Así que no lo pienses más y descarga Star Trek Fleet Command. Y eso ha sido todo, así que sigamos con el vídeo. En realidad salen un montón de cosas raras, pero no cosas raras estilo Pini, sino que sale el payaso Art. Así que piensan que es una película de miedo y se sientan a verla. Hay una muchacha que está esperando un tren, porque esta sala se supone que es la estación de tren. Y si no queda claro ponen un cartel y... ¡ala! ¡Arreglao! De repente aparece el simpático Art, el cual asusta a Tía, que del susto se olvida que antes no tenía la mano en la cara. El payaso comienza a molestar a la chica. Además le regala una flor que tiene sorpresa, una cucaracha de las gordas. También le pega un pinchazo y la chica termina perdiendo el conocimiento. Atención a la mano del payaso, porque vemos que está al revés en el siguiente plano. Y ojo, que recicla en el mismo plano de antes con el error de Tía. ¡Cutres chapuceros! Casey se despierta encadenada en un túnel oscuro. Allí se encuentra con un par de mujeres secuestradas que le dicen que no hay salida. Y empiezan a hablar entre ellas sobre las opciones que tienen, que son ir al final del túnel o esperar a que alguien las encuentre. Pero mientras discuten, alguien tira de la cadena de Sarah y se la lleva. Casey convence a Kristen de ir por el túnel antes de que se lleven a una de las dos. Así que logran llegar hasta una tubería donde están atadas sus cadenas. Pero llega un monstruo random que se carga a Kristen. ¡Ojo al brazo de maniquí, eh! Impresionante. Ahora intenta mochar a Casey, pero al fallar corta su cadena y la chica escapa. Bueno, a ver, esto de cortar la cadena es relativo, porque vemos que ya estaba rota antes del corte. Ya del hecho de cortar cadenas, bueno, ya lo vamos a dejar aparte, ¿de acuerdo? Por el camino se topa con un mendigo al que pide ayuda. Pero claro, es de los malos, y atan a la chica. Ahora se encuentra rodeada de una gente muy fea y muy rara. Y no, no soy yo con mis amigos en un sótano viendo pelis cutres, no. Hace presencia el diablo. Bueno, a ver, puede que sea el diablo, o puede ser un tío random con máscara. Porque la caracterización es... Mmm, regular. Pero bueno, se supone que es el diablo, os lo creéis y ya está. Y así termina la película. Timmy, que es un poco sanguinario, quiere más, porque necesita encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es. Tía vuelve a tener la mano sobre su cara, y al siguiente plano no. Además, parece que está mirando a cámara. ¡Realismo! Los chavales siguen flipando con lo que han visto, pero la niñera los manda a la cama. Luego se pone a hablar con una amiga para hacer planes para cuando salga. Y oye ruidos por la ventana que resultan ser una broma. Llega la hora de dormir, y Timmy quiere la cinta de vídeo, pero la niñera no se la da. En cambio, la preocupación de Tía es saber si el payaso era real o no. A todo esto, imagino que ya os habréis dado cuenta de que esta actriz es la misma que la presentadora de la primera película de Terrifier. ¡Datos viejunos! Mientras Sara está en el salón dudando en volver a ver la cinta, Tía entra al cuarto de su hermano para poder dormir con él, ya que escuchó un ruido en el armario. La niñera no ha podido resistirse y vuelve a poner la cinta de vídeo, con lo que nos vamos a la segunda historia. Estamos con Caroline, que va hacia la luz. Bueno no, es broma, acaba de mudarse con su marido John, que es artista, es decir, que son unos muertos de hambre. El caso es que a la chica le asusta el último cuadro que ha pintado. Y bueno, que vemos que el cúter ya no está en la esquina de la mesa y que la iluminación ha cambiado bastante. ¡Ojo! Que el cúter vuelve a aparecer, y lo que desaparece es la iluminación. Por lo visto, John no recuerda cuándo pintó el cuadro, solo sabe que soñó con una imagen, y que la pintó estando en una especie de trance random. Mientras Caroline se tomaba un café, las luces parpadean y se va la luz. También aparece un objeto luminoso, así que la chica se va al cuadro eléctrico. Pero nada, sigue sin luz en la casa. Además, el teléfono no permite hacer llamadas. De repente, oye un ruido que viene de las escaleras y sale asustada de la casa. Así que intenta alargarse en el coche, pero este no quiere arrancar. Con lo que regresa y le llama John, al cual le dice que vio aterrizar un objeto luminoso. La pellizca bombilla sexta llevaba la linterna en su mano derecha, pero al abrir la puerta del coche, la tiene en la izquierda. Al entrar en la casa le pasó lo mismo, la linterna cambiada de mano. La llamada se corta, y Caroline agarra un cuchillo porque se ha encontrado una sábana desparramada por el suelo. Y atención, que aparece un alien muy pocho que parece sacado de la sección de películas horribles. Venga amigos, suscribíos a Canal Random Cine que estamos a punto de conseguir otra plaquita, por favor. El alien intenta hacer experimentos o algo así con la chica, pero esta se libra de él y se esconde en el baño. El extraterrestre activa un extraño dispositivo que emite una frecuencia que hace que la pobre Caroline grite de dolor. Con lo que la encuentra e intenta hacerle cosas con un tentáculo. Pero bueno, que la chica vuelve a escapar. El alien pocho busca a la chica y se encuentra a la puerta de la casa abierta. Hombre, no sé, podrías probar a usar otra vez ese dispositivo como antes, ¿no? ¿Pensar? ¿Para qué? En fin, que de repente suena el teléfono de Caroline y el alien agarra a la chavala y la arrastra por la casa. Entonces la muchacha tira de la sábana del cuadro dejando al descubierto la imagen de Art el payaso. Con lo que Sarah, al ver esa porquería, decide dejar de ver la cinta. Pero atención, que cree ver algo y piensa que es Timmy. Hombre, a ver, yo creo que esta es la cara del alien de la cinta que estabas viendo. Pero bueno, tú sabrás. La niñera entra a la habitación de Timmy y al preguntar a tía qué hace ahí, le responde que oyó un ruido dentro de su armario. El chaval le cuenta que ha estado oyendo a alguien caminar por el pasillo. Con lo que Caroline sospecha que pueda haber alguien en la casa. Pero da igual, para quitarse el miedo se pone de nuevo la cinta. ¡Lógica! ¡Random! Da comienzo una tercera historia, con lo que damos por hecho que la segunda terminó con la imagen del payaso en el cuadro. Lo cual no sabemos que tiene que ver con un alien que parece que baila cuando camina. Una chotera va conduciendo por la noche mientras se escucha en la radio el típico programa de Halloween. Y bueno, que se detiene en una gasolinera para llenar el depósito. El problema es que no parece que haya alguien por allí. De repente, ve al dependiente echándole la bronca al payaso por mearse en todos lados y dejar las paredes llenas de caca. En fin, que Art se va de allí. Tras ponerle gasolina, el dependiente intenta ayudar a la chica a llegar a la interestatal, ya que anda perdida. Pero les interrumpe el sonido de un golpe y este tío se va para ver qué es lo que pasa. ¿Creéis que volverá o que el payaso lo habrá tronchado? Dejad vuestra respuesta en comentarios. Tras un rato esperando, la chica decide entrar. Tienes la gasolina puesta, el gasolinero ha desaparecido. ¡Vete de ahí! ¡Llévate la gasolina gratis! Como suscribirse al canal Random, que es gratis también. En fin, que se encuentra el payaso cortando el cuerpo del gasolinero. Con lo que la chica se monta del coche y se va. Sin pagar la gasolina, dicho sea de paso. Luego llama a la policía informando del crimen. Del payaso, no del robo. Pero se encuentra el payaso haciendo auto-stop. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Es un misterio. Muy misterioso. Ahora está a punto de tener un accidente y se sale de la carretera. Pero el payaso intenta entrar en su coche y huye de nuevo. Al ver un vehículo parado se detiene. Pero a la conductora le han quitado la cara y las manos. Así que, otra vez, toca huir. Que digo yo, que esta persona necesitará ayuda o algo, ¿no? En cambio, te desentiendes de ella y te vas. No sabemos cómo, el payaso está dentro del coche e intenta asfixiarla. Con lo que la chica tiene que salir del coche corriendo. Parece que ha encontrado un lugar donde refugiarse. Y consigue impedir que el payaso entre. Un rato después, el payaso surge del suelo, como si esto fuera una película de zombies. Y la golpea con una cadena. Por suerte para la chica, consigue defenderse clavándole un cuchillo al payaso. Y de nuevo a volver a correr. Madre mía, ver tanta gente corriendo me cansa. Por el poder de la casualidad, pasa por allí un coche. Con lo que se sube y se largan. Pero el payaso sigue vivo y se carga al conductor. Así que se estampanan contra un árbol. Al despertar, la chica se da cuenta de que el payaso la ha dejado como Anika Pierce. Caroline para la cinta horrorizada. Y recibe una llamada de teléfono donde la chica del vídeo le dice que hubo un asesinato en la gasolinera. La cinta se reproduce sola. Y el payaso intenta salir de la televisión. Como si esto fuera la película de Demons. De repente, Caroline se ve a ella misma en la pantalla junto al payaso. Así que consigue sacar la cinta y romperla. Pero ella está dentro de la película. Y encuentra las cabezas cortadas de los chavales. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Películas dentro de películas? ¿Sueños dentro de sueños? ¡Nolan, déjanos en paz! Y bueno, como ya sabéis, este fue el inicio de Arte el Payaso. Y todo pinta a que seguirán sacando más películas. Porque el payasete se está haciendo muy famoso. Fin. Fin. Fin.